Lo mejor acá en Machal en la provincia de El Oro. Gracias Carlitos Balareso, la mejor amplificación, el mejor sonido de Carlos Balareso. Para este tipo de eventos, es el perfecto. Ahí está, miren. ¡Cerrista! No lo veo allí, no, Palacios allí. Imagino que estará en la banda, pero bueno. Ese es parte del equipo también. Gracias muy amables, demás y caballeros. Chávera, chávera, el árbitro se lleva el instrumento a sus novios Ruedón de Ecuador. Y se vive la fiesta maravillosa del fútbol. El campeonato Marlon San Brando, gracias a ti, mi hermano y mi hermana por estar presentes. El hombre que va a levantar el centro. Cuidado con esa gambetita que hacía. El torcedor de Merecita, ya me intentaba desviar con todo bien, salía. El futbolista Quintero. Y va recibiendo y está dando orden a la barrera. El tiro libre que se va a cobrar. Cuidado con el futbolista Richard que le pegó con todo. Le pegó con todo. Gol, 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 gol. ¡Cántalo! Llegó el primero. ¡Gol! ¡Quintalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del 20! ¡Y Sandoval! que impacta con todo si le pegas lo ve cantando le pegó y desviaba con todo en alguien era el futbolista Andrés cuidado va a amagar va a patear el futbolista también en Sandoval Andrés Víctor le pegó con todo el guardapete espinosa que da el rebote Víctor Andrés intenta entrar con todo toca la que lo canto toca la que lo canto Jeremy Campas tenía que llegar al cierre para concretar en el árbitro se lleva el instrumento en sus labios se llega al punto final y hay campeones amigos de Andrango se lleva el trofeo amigos de Andrango ¡Gracias!